Música ¿Dónde está la mujer? En la guía de las mujeres Vamos a quitar a todas las amigas pues Maestro Música ¡Arrancamos! Música 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 ¡Arrancamos a la mujer! Música Vamos a invitar a los caballeros, ahora vamos a invitar a todos los caballeros para que participen también Vámonos con los hombres ¿Están listos los hombres? ¡Arrancamos! Música Música ¡Arrancamos! Música 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 Vamos sobre el ramo, vamos a meter a todos los caballeros, que ya están de edad, casadera, por ahí rodando de los 22 años. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Suscríbete! 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 La zapatilla de la novia Vamos, los zapatos de su novio Sale con la transparencia de los zapatos Vamos a ver la música A zapapearle ¡Rúmbale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya para el Copa Místico ¡Vaya para el Copa Místico, Salvo Taki! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Y digamos Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Dónde están las mujeres en el canal! Seguimos bailando, seguimos gozando. ¡Rúmbale! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Súbales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Amadeña de mi vida, amadeña de mi amor Voy a dar mi despedida Como a la del marinero, voy a dar mi despedida Como a la del marinero, voy a dar mi despedida Amadeña de mi vida, amadeña de mi amor Gracias Ahora nos va a bailar pasando Rúmbale Amadeña de mi vida, 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 amadeña de mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.